¿Dónde es esto de objetivo? Le he pegado Vale, ha muerto Vale, dos, tres, han muerto tres Vale, muy bien, muy buen Tenemos que tomarlo, me refiero, me han llevado tres tíos Estaba yo solo, no sé Ah, pues nada, sí ¡Y camino! ¡Hostia! Aquí me disparan ellos, o sea, eso es ¡Qué brolla, tú! Vale, Cooper, el encebo solo Me cago en diez, tío Bueno, ¿cuántas vamos? Venga, cuatro puntos, vamos ya ¡Estupendo! Vamos para allá, para allá Me distraí, me distraí ¡Ay, va! Jack, pero Eh, ¿qué ha pasado ahí? No, no sé He sentido como que le he pegado demasiado tiro He pasado de él Me diciendo, este ya habrá muerto Pero no ha muerto ¡Hostia, no me das cuenta, tío! Eh, tengo que aprenderme los mapas La verdad estaría muy bien A ver, este arma enchufa, eh, tío Siguiente, next A ver si vamos para el objetivo La verdad es que estaría increíble ¡Hostias, hermano! ¿Qué es esto? Hermano, eh, don socio No me da ni una Se acaba de romper El socio Se muere, ¿no? A ver, este arma ha quitado bastante daño, eh Te digo, me está molando bastante, tío Hola, buenas tardes Ah, ya de aquí se ha quitado Le damos, nos siguientes Next, next, next Estamos perdiendo ¡Tú, vamos perdiendo! ¿Esto dónde es esta mente? Tú, cuida a la derecha, amigo Para arriba pueden venir, ¿verdad? Vale Pensaba que estaba mucho Me hacía cagar malas Muy buena, tío ¡Uy, qué falso eso! ¿Con qué me ha dado? No sé con qué me ha dado, tío Ah, con la escena Pero joder, ha sido el que mete un tiro Vale, next, 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 next Vale, vale, contamos 12-4 Vamos, increíble Eso, literalmente, sí, sí ¡Venga, hombre! Ah, no puedo correr por aquí, vale Tengo ahorita, hombre, que se la tengo ¡Hostia! ¡Corre! Vale, han sido dos aquí Creo O el de fondo no ha llegado a morir No lo sé Pero bueno, mi equipo tiene que darse un poquito vida No, el juego está bastante guapo Está muy guapo Ahí está Tiene que matar a la gente con cuerpo Ay, no lo ha matado a este Pues no, tío No le quita vida Bueno, pocos años A ver, te digo Bueno, no sé por qué me he dado ya a Bocajar ¿Cómo que se desplaza? Venga, venga, dale Siguiente, next Vamos, vaya Tengo la ulti Vale Vale, venga, venga, venga A ver en este mapa qué tal va esta ulti Yo creo que bien A ver si no la pierdo Uy, lo caro Lo malo es que no puedo correr, tío Dale guachín Ya, bueno A ver, me ha servido la verdad Ese perro Eso coño es Otro más Madre mía Uy, iba a meterle la M La he metido a mí, tío Uy, iba a meterle la La explosión Madre mía Mira, me he confundido, tío Yo no me he servido No me he servido Uy, ese muere No va a morirse Qué pena Vale Ha muerto Bien, vale Si ha muerto ese Os he visto varios Ese era el más puta rata Digo, prefiero matar a ese A ver si va a tener que ir a por otro Que De hecho, ese puede Vale Ese puede hacer más daño A mis compañeros No tengo la medida Cuesta, tío Qué pena He leído a mis habilidades Y no es para cargar, tío Uy, he quitado tal A todo ese Qué malo Cuentamos Bueno, han ganado todavía Qué malo Son seis, ¿verdad? Por el equipo ¿Cómo puede ser Que cada vez que me meta así De hecho, cada vez que me meto Me marco O sea, me mato A dos o tres Si son seis Coño, me picará Eso no se rompe, ¿verdad? Venga, vamos A ver que no me venga por la espalda Vamos Venga, venga, venga Apúrate, coche Aquí viene este Con la pistolita Sí Te vamos perdiendo A ver si me toca el equipo Malísimo, tío La verdad, ¿eh? Qué complicado esto, tío Lo he dicho Siempre que toca el equipo Perdedor Qué maldita Ni me mata la puta mina, tío La mina, Betty Vale, ¿dónde vamos? Captura Así que están ellos siempre Ellos juegan mejor al objetivo Tío, somos puto inútiles Lo siento ¿Dónde es esto el objetivo? Le he pegado Vale Ha muerto uno Vale, dos Tres Ha muerto tres Vale, muy bien Muy worth Tenemos que tomarlo Me han llevado tres tíos Estaba yo solo No sé Nada, pues nada Sigo Guau, que Sale más a cuenta Disparar O sea, pegarle a cuerpo a cuerpo O sea, entre que apunta Dispara y tal Imposible, tío Nada, les van a ganar Son 250, ¿verdad? Va, es que va a tardar dos horas También, pega Navogordo Tienes la solución En mi canal de YouTube Tienes un sueldo, ¿vale? Es que no sé Ni cómo os queda Pero es increíble, tío Estás a muerto 212 Sí, pero Que más he matado Más puntos he hecho Más daño Prácticamente más objetivos Chico No sé ¿Sabes? Que han sacado el doble de punto, tío ¿Cómo? Que aún sigues por aquí No te preocupes Lo entiendo ¿Quieres seguir viendo más vídeos míos? Lo entiendo No te preocupes Mira, por aquí te dejo Una lista de reproducción Para que veas ahí Todo lo que te dé la gana De mi canal Y por el otro lado No te preocupes El último vídeo Subido en mi canal Sí, sí, sí Como te lo digo Venga, ahora sí que sí Hasta luego, ¿eh? Pero dale Que te veo Te veo No te preocupes